Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Atención. Gracias. Y. a. Gracias. Esto su выступCO2 para la�ía de Nueva York. apunta y saludos al alberto muñoz y al fondo al fondo va el nuestro sandoval ganando 11 a 9 le va ganando al papito más conocido el papito de aquí de creo que el mazatlán si no me equivoco 3 para el paisa un teléfono transformando con cuántas alegras también había de guadalajara de mesa para ser jugando jugadores y es muy muy corto vamos a ver cuánto sale se apunta siete carácter ya raro ver un jugador que salga con 7 casi todos los tornos vemos que salga con 2 3 máximo 5 pero si te yo no haya visto hasta este momento otra para el paisa esta partida va a estar rápida y ahorita les informo que qué partida vamos a tener aquí no nos paramos estamos continuamente llevándoles el desarrollo de todo lo que es el torneo de los que siempre el guiar online se compromete es a terminar los torneos llevar lo máximo que se pueda amigos y las máximas partidas que podamos llevarles a todos ustedes la paz baja california un poco cansados aquí de la voz hay mucha mucho calor hay acondicionado y eso quieran o no si empieza uno a afectar un poco la voz un poco de molestia tenemos que estar tomando bastantes líquidos amigos compartan compartan que la verdad no me crean pero ya tenemos cuando yo empecé a transmitir a estos momentos créanme que lo hemos visto en los jugadores ya hay más cantidad de jugadores uno de los jugadores que se están integrando a jugar esta bonita disciplina que es el villano de las tres bandas y yo les digo que compartan las cosas que se han repetido no es porque yo gane o algo pero más que todo la idea es que tengamos más aficionados aficionados a jugadores ahorita te digo hasta que me diga ahí vemos al maestro Lorenzo Morales bueno estamos viendo otro de los jugadores que posiblemente los vemos en la final uno de los candidatos como siempre Rodolfo Covarrubias un jugador que multicampeón nacional panamericano saludos también la el hecho de comentar también le da le da sabor a las a las transmisiones yo me atreví a comentar porque fijo que yo veía partidas y pues nada más las veíamos a ciegas lo que se llama a ciegas en la que nada más veíamos como corrían las bolas para un lado o el otro no sabíamos como iba no sabíamos nada entonces yo también una vez con el maestro Paniagua me dijo vamos a narrar vamos a narrar amigo y ya me empezó a animar el maestro Paniagua y así me y él me dice no importa que no se iba a charlito echarle ganas algún día te vas a soltar y pues te va a gustar y si si miren eso si también hay que hay que ser agradecidos en esta vida amigo yo siempre he comentado que que el maestro Paniagua a pesar de de ser un gran jugador se ha convertido como toda como lo que le ha gustado un gran cronista y ahora está está narrando para FAYAM6 empezó a ir en Vietnam creo que ya consiguió un contrato para FAYAM6 con nuestro Paniagua y pues sabe sabe varios idiomas así que tenemos ahí orgullosamente el mexicano un buen un buen cronista de este de este deporte de las tres bandas 7 a 4 sigue la partida Ramón Sandoval con el papito 10 a 10 10 a 10 el papito con Ramón Sandoval y vemos aquí a Servando Sainz Carabona para Servando Carabona número 8 saludos ya dije el marcador José Rocha Marco Barroria saludos y no tengo no tengo una cámara para darles un paneo de cómo está la sala pero me gustaría que vieran miren por lo menos hay unas 15 mujeres ya aquí acompañando a sus esposos novios familiares no sé pero eso eso da gusto hasta niños hay y eso no lo veíamos antes pues es lo bueno de ahora las transmisiones que dignifican a nuestro deporte vamos a ver carabona número 5 y 5 5 y hay ahí viene un salpartito con chanclas y con chor y dijeron que sin chanclas sin chor lo que pasa es que el papito vive en la azatlas y con el calor que está ahorita y yo creo que se me olvidó que no se debe de usar chanclas observando le quedó una jugada cruzada tres bandas también servando nos ha acompañado a medellín a la feria de las flores hemos compartido varias veces también ahí en medellín es el choro y la chanclas que ya le dije que si Ramón le pinta el juego o pierde es que acaba de llegar el papito y le pidió chance bueno ya dicen que el papito le pidió chance a Ramón que se acaba de llegar y que lo desculpe por jugar así carambolas 6 para el paisa vamos a 30 30 carambolas otra partida viene de la vida adelantando por qué para que vean si les conviene o no seguir viendo la tradición ahorita les digo esperanza y bueno ya investigamos la siguiente partida en esta mesa va a ser el maestro a vega ecuador contra el maestro que le ganó a harry samura así que tiene que ganarle tiene que ganar ganar o ganar el maestro iván rosales si no se quiere enfrentar nuevamente a harry samura porque después de que le metió esa tremendo juego con serie de 14 seguramente dar sabor se le puede complicar en el siguiente partido eso es lo importante de ganar porque íbamos 8 a 6 vemos esa jugada se va dos vueltas le quita bien el choque el maestro cogarollas parece que va corto va muy corto si va muy corto desde que salió casi en la esquina escuchamos el ruido que hay en la sala es por qué en la sala está su máxima capacidad de la máxima capacidad de esta sala la pasada que tiene un portón grandísimo y lo vemos al fondo observando cuando hay que tener un cambio ni pintó ni pintó el que se iba a apuntar es este jugador Rodolfo Covarrullas saludos Javier Juárez López sigamos compartiendo amigos pienso que también los invito a que se suscriban a mi canal de tiktok estoy como villano9h y también vamos estamos subiendo jugadas de todos los jugadores que estamos recopilando pues hay de todo la verdad que se divierte uno con el tiktok y voy a ver la posibilidad, posibilidad de transmitir alguna partida por ese canal de tiktok hay que ir probando, hay que ir probando las posibilidades carambola número 7 y esto se pone 8 7 y arriba 7 6 y 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 alain, almaraz, todos juntos ahí, compartiendo estos gratos momentos de este torneo bueno, tenemos jugadores mexicanos, colombianos de Ecuador nos acompaña nada más el maestro Luisa Veiga, otro de los candidatos fuertes al título, y de Estados Unidos, porque vienen varios que son colombianos, mexicanos, pero ya son nacionalizados, americanos, vemos esa jugada de Servando, hay una arepita, y dice tómala, tómala y se le pone la otra el Covarrubio, bueno, Covarrubio nunca hace un gesto, ahí te vino otra igual, te vino otra igual, no, esta cita directa, ya le lleva cuatro cuatro le lleva Servando al maestro Covarrubio, así se le pone una jugando, dos vueltas fácil, fácil, nada más, es cosa de pegarle, quitarle el choque, quita de choque, ya se quita el choque, se ve hasta la mera esquina, no, es buena, ya le mete 5 3 a 7, y voltea Covarrubio, dice que pasó, o sea, si en eso no quedamos 3, nos recuerdo que Servando es un jugador de tercera fuerza, por fuerza salió con 7 de ventaja, vamos a ver cuántas apuntas llevaba, 8, si no me equivoco va a llegar a 13, si llega a 13, hace serie de 5 Paisa, 7 a 13, abajo del marcado, y al fondo, al fondo, Ramón Sandoval, ya va arriba en el marco, a ver, déjame ver porque, como que las arribó Ramón Sandoval, pero déjame ver porque Ramón Sandoval cuánto lleva, no, va arriba Ramón Sandoval, 21 a 12, va ganando Sandoval, jugando su primera partida, Saludo Boyohan, la Ospina, carambola que le choca al Paisa, Paisa se le Knight, Brayan Martínez, saludos, amigo, como, como van los colombianos, pues, Harry Samurai, y, y, el maestro, Casquillo juegan mañana, porque perdieron su primera partida, le ganó a Casquillo le venía que está en la mesa el maestro Covarrubias 30 a 11 y a Jardis Amora le ganó Rosales 30 a 10 con serie de 14 del maestro Rosales demasiada rotación y se le va al maestro Covarrubias saludos desde Tapasco, Candelaria Colombia, Omar Tapasco saludos amigo nuestra siguiente partida el maestro Luisa Vega contra Iván Rosales que derrotó le acabo de comentar, acaba de derrotar al maestro Jardis Amora Víctor García saludos, Enrique Archiga dejaron jugar con le acabo de pedir lo que yo estaba comentando con con Rosales que estaba jugando con Chori y estaba anunciando que no se permitía jugar con burro y con Chori no sé con qué tanto y entonces según esto va llegando él es de Mazatlán ya todos andan con Chori así como así como holanda y lo pidió chance pero si no hubiera quedado en Sandoval lo defaulea ni gana Sandoval pero Sandoval dice no pues dale chance hay que ir dos vueltas donde la metió que pasó observando en todas las dos vueltas se atreve a meterla ahí y está dejando pues un poco cuidado cuidado nuestro como arruias que no lo vemos así tan confiado él va abajo seis carambolas y va a cambio un cambio de efecto entra bien entra bien otra que se va otra que se le va al maestro como arruias el marcador amigos el marcador sigue favoreciendo al jugador observando 6 Tony López saludos Martín Aguilar otra jugada ay ahora me la cambió yo pensé que era cruzada la tira ya no va a ser ya no va a ser yo pensé que le iba a tirar larga larga corta no la tira patita de bajolote patita de gallo salió recortada estamos en la partida por el pase por el pase vamos a Covarrubias ahora si le mete le mete el gancho para asegurarla asegurando su carambola número 8 en caso de que gane el maestro Covarrubias él pasará el que pase el que gane de aquí ya pase directo para la siguiente ronda estamos en el torre Emilio Emilio bien estamos en el Villar Emilio Emilio en la paz Emilio Emilio en la paz paños vean el paño nada más el rendimiento que tiene rapidísimo este paño rápido rápido ustedes si llegan a jugar ni cuenta se van a ver que es Emilio es el nuevo paño hace su introducción a nivel mundial se hizo su presentación ahí en el Villar estadio y ya se ha estado jugando con él en varios países el precio de México de introducción es de 3 mil pesos por introducción amigos aprovechen aprovechen aquí los pedidos aquí con con un servidor como a todos los distribuidores en todo el mundo también productos Emilio las bolas son Emilio también amigos vean las bolas también han de pensar que son de la marca amigo pero no son bolas Emilio con esas jugó el maestro Zanetti ahí en el Villar Emilio allá en Los Ángeles y él luego comentó que pensó que eran otras otras bolas que no eran Emilio le pareció un extraordinario 8 para como ruido es 13 para hacer banal y si vamos a el paisa el paisa que va a ser el paisa 3 bandas 5 hasta la quinta banda de 13 así si se va a estar la quinta no cuarto nada más el maestro malas juegas hasta mañana amigos juega esta mañana porque perdió entonces mañana va a jugar el que gana ahorita es luego otra vez el que no se tiene que esperar nueva larga para covarrubias y ya son dos alcanza a pescar le mete otras dos compartan amigos compartan porque recuerda esto es gratis para ustedes así como está facebook no tardan en cobrar en facebook de carga rápida entonces hay que aprovechar amigos como vamos a lograrlo pues compartiendo como dice un amigo a ver ahora que ahora que cobren a ver quién es sandoval arriba sigue en el marcador 21 a 13 covarrubias lleva lleva 10 lleva 11 covarrubias por 13 de servando uno jugada a jugada cómoda cómoda para servarlo hoy qué tiro tan horrible, yo no sé que quiso tirar, bueno yo creo que tiró eso porque dio muy cerca la bola roja pensó que iba a chocar y para lo que yo vi tiró larga, larga y imposible, recorten la banda corta ahí se tira, no ya no va a llegar, ya no va a llegar muy lenta esa carabola, muy lenta pero vean la velocidad de las bolas, la velocidad que le imprime el paño y oye tú, oye tú y cero, 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 cero quién están jugando, están jugando el ¿a quién te pasa, a tu mamá o a tu papá? están jugando, ahorita Alexander Salazar está jugando al fondo, también su jugada por el pase está en la mesa que está al fondo, donde está, jugando Raúl Sandoval al lado está Alexander Salazar va a empezar su partida gracias ánimo, ánimo ánimo 22, 22 para Sandoval 14 para el papito otra más para Cobarubia llega a Tocaramula número 12, 12 a 13 bueno si está floja, está floja en la partida va a jugar ahorita Iván Rosales, y yo creo que la que sigue de Iván Rosales va a jugar Robinson Morales su pase en cuanto termine la de Iván Rosales, yo les voy a les voy a anunciar la que sigue pero hacia esa jugada de Servando, uy se va, se va, hacia directa bueno después de esa serie de 5 de Servando ya se quedó atorada la caramola número 12 ¿cuál más te recomiendas de aquí? Valandra Valandra hay playa muy bonita hay playa muy bonita tienes que llevarte tus heridas a noventa no, es la selva protegida pero está muy bonita pero llévate tú tu hielerita y hombre pero Valandra si, o si quieres que, o si quieres que, o si quieres allá le dé el trato de Colón así sea ¿de Colón? allá de la salida ¿de Colón? de Colón de Colón de Colón de Colón de Colón de Colón ¿qué? ¿qué vale la pena? de Colón oye la... la isla de... de Lécturía quizás y por ahí no tomas que... de Sancho de Colón porque vamos, para los programas van a los... ... dos... un pedazo de Things que tienen los del helicóptero es de San Alejandro que vienen más lejones pero no hay condiciones pero no hay nada directa a esta casa no te estás llegando de las Blanchas y gracias oye ¿qué tal como ocupo... sus... escenas ¿qué tal me hablo... ...la hay no maduro a las panas a la llave Y bueno, me voy a dar a Ramón Sandoval, 30 a 19. Guillermo Sosa contra José León Muesa, número uno. Guillermo Sosa. No, Álvaro, está hasta la 9.45. Guillermo Sosa. Guillermo Sosa. Guillermo Sosa. y después de y 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 bueno ya y investigue las partidas en la partida siguiente aquí en esta mesa va a ser el maestro luis a vida contra iván rosa en cuanto termine cortamos la transmisión rápidamente volvemos con ustedes y 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 maestro sosa ya lo vemos ahí va a jugar con josé león ahí en la mesa número uno ya lo vemos hasta el fondo bueno dejo abierta la la toma así porque tenemos esas dos pueden ver esas dos partidas casi las partidas las que están en estas dos mesas están muy interesantes como diciendo estamos al 2 1 y aquí 18 a 13 y 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 no nada más con las reglas de de la música sino también de ahora con las palabras ya tienen una amplia un amplio catálogo podemos decir así de palabras que consideran que son ofensivas o o también sobre racismo todo eso todo eso lo toma facebook lo detecta rápidamente y no nada más le puedes cerrar la página primero te molesta después te dice sabes que anda pues estás cometiendo este error te voy a dar chance una una vez te molesta te molesta unos días depende de lo que ellos vean la la gravedad de lo que uno según para ello estamos haciendo mal y ya sobre eso primer aviso segundo aviso y el tercero aviso ya ni te dicen nada simplemente adiós cuenta no y para abrir otra cuenta de eso que ustedes dicen nada pues abro otra cuenta que no sé que pues nos trata de eso de abrir cuentas porque al final de cuentas los seguidores que tiene uno por ejemplo nos transmitimos estamos viendo quiénes son ustedes se abre una cuenta nueva pues ya no sabemos de quiénes van a ser y aunque digan que soy esto y aparte aparte facebook detecta si abres otra cuenta y no te deja yo quise hacer una cuenta dijimos de cerrar esta y abro otra pero en las políticas que tiene facebook ahí claramente le especifica que aunque tú llegues a abrir otra cuenta no te va a dejar que que actúes como estabas en la otra incluso no creo que te deje no creo que te deje otro no te falta demasiadas demasiadas restricciones y eso eso desde el año pasado sucedió con esto estamos nosotros con ese problema de la música y nosotros lo entendemos a ellos porque el mundo de petipo es un negocio pues no es negocio yo creo que aquí mira mucho más dice no pues que ponga música eh clásica lo que ustedes pero pues todo tiene derechos de autor y pues hay una música también que está libre de derechos de autor pero esa música esa música no les gusta a los en los billares en los lugares no no es no es no es no es como que no es no es no es entonces yo creo que lo que se debe de hacer es como como lo hace en youtube lo dice sabes que aquí le digo porque yo tengo en mi canal de youtube y dice ahí claramente todo vídeo tiene tantas canciones que tienen copyright quieres compartirlos por la monetización lo que ustedes quieran ver que de todo no creo que la monetización es una fortuna la verdad es que a veces hizo lo mejor no monetizó pero ahí te dice claramente quieres compartir o te cerramos o quitamos esa película o lo que tengas pero hay un poco más de libertad de youtube con respecto y eso lo tiene que mejorar en facebook si no muchos muchos que tenemos canales importantes dentro de la plataforma nos podemos nos podemos ir a otro lugar incluso no se puede salir otra plataforma que creo que estaba llevando una una noticia que está preocupado porque lleven que está este esta plataforma que se llama tiktok y mucha gente se está yendo a tiktok mucha gente y no nomás a tiktok están saliendo muchas plataformas que si facebook no se pone abusado le van a ganar el mandado así lo veo yo he estado al tanto de todo lo que se hace con esa plataforma incluso yo pienso pienso hacer algunas transmisiones por tiktok y ahí no he visto que tengo problemas con la música porque como incluso podemos hacer transmisiones en vivo en el conflicto sin problemas y también podemos estar teniendo algunas conversaciones en vivo con los mismos usuarios y estamos trabajando en eso para abrir varias posibilidades amigos nosotros siempre estamos viendo la manera de que no nos quedemos sin transmisiones en una jugada del paisano va a no se van a ver a la esquina y cero por el paisano mira su carambol número 28 28 a 14 siguiente partida amigos cortamos la tradición y regresamos con ustedes para llevarle la partida de el maestro ecuatoriano luisa veiga jugando por el pase con el maestro iván rosales y cuando salen la sensación del momento aquí de baja california el jugador a vencer iván rosales por esa serie de 14 ya es de cuidado en nuestros años ya tiene sus seguidores no es como salen como el maestro méxico si el seguidor de nuestros sentamos de tesla tiene que hacer su plataforma si de todos modos puede tener problemas de derechos de autor y todo lo que quiera pero como yo les digo ese no es el problema que la gente está así pues que cobren lo que tenga que cobrar los derechos que los compartan no sé cómo pero yo creo que le convendría de cierta manera a otros a los que tienen la música que están reclamando los derechos de autor imagínense que si está escuchando su música que le paguen algo por lo que lo está recibiendo pues de verdad que también incrementan sus ganancias el tono no te enseguida en un micrófono como direccional no estaba pensando en una cabina fíjense con una cabina como esas que luego tienen ahora se los he visto a a esos que venden seguros trae su cabina portátil la verdad es que es con un pequeño portafolio todo es un material muy livianito y ahí es la idea de hacer nuestra cabina y meternos ahí para que no se escuche nada y también hemos visto que que a los jugadores también les molesta que estamos un poquito lejos de la partida no hay problema con los jugadores pero a veces estamos muy cerquita a veces estamos a medio metro de los jugadores y se llegan a molestar y con justa razón porque estamos hablando y escuchan lo que estamos diciendo y pues se desconcentran se concentran arriba y a la derecha arriba y a la derecha pero en fin algo tenemos que ir haciendo poco a poco porque esto tiene que seguir creciendo empezamos y hay que seguir haciendo que no podemos ir para atrás vemos que van fácil para el país se va la plus y cero paisapunfa ya está esa esa déjame la mí no es facebook el que por ahí ven la música sino las actividades de autores y compositores en este caso de méxico yo no creo que de méxico pero todo el mundo amigos porque ponemos que de todos lados de todos lados y hace la señora bueno la misma jugada acaba de ir a cerrar en ese mismo lado de pro el paisa el mex dice que el mex es padrino de quien dice quien dice hey pancho no metas tierra mi hijo mi hijo déjame pasar mi padrino saludos que se pasa su padrino miranda amigos termina la partida 30 14 el maestro o guardamos en la siguiente ronda cortamos y venimos que regresamos con ustedes para la partida y van rosales contra el maestro cotoriano luisa liga buena partida no se vaya regresamos con ustedes y y